Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, soy Farrell y bienvenidos un día más al canal. Bienvenidos a WWE 2K18 y continuamos con esta grandísima serie. Continuamos con las series de WrestleMania, nos metemos de lleno a Never Give Up, serie exclusiva de John Cena. Y cuidadito porque estamos en WrestleMania 24, campeonato de la WWE completamente en juego. Pero en esta ocasión chicos, no va a ser un uno contra uno, vamos a tener a un invitado más en el cuadrilátero, por lo que pasamos a una triple amenaza. ¿Cómo os quedáis si os digo que de momento tenemos un John Cena contra Triple H? Supongo que os gustará bastante la idea, pero recordad que hay un invitado más, así que preparaos porque esto os va a gustar un poquito más. John Cena contra Triple H, contra The Legend Killer, Randy Orton por el campeonato de la WWE. Sinceramente chicos, ahora mismo estoy como sintiendo que las entradas van de una manera muy, pero que muy despacito. Porque es que necesito jugar ya. Randy Orton viene como campeón de la WWE en este WrestleMania y John Cena y Triple H tendrán el objetivo, tendrán el cometido de intentar arrebatarle el campeonato a la serpiente, a la víbora. Un Randy Orton que desde siempre ha demostrado ser un grandísimo luchador. Aquí tenemos a Triple H, el próximo aspirante y contrincante de John Cena y Randy Orton. Cosas que tenemos que saber de este combate. Primero, que tendréis en la descripción el combate real por si queréis verlo. ¿De acuerdo chicos? Ya sabéis que de vez en cuando siempre mola saber un poquito más de la historia de la WWE y más de este combate porque os puedo asegurar que os va a encantar. Así que recordad que en la descripción tendréis el combate real por si queréis echarle un pequeño vistazo. Esto por un lado. Ahora vamos a preocuparnos realmente de lo importante. El RKO de Randy Orton es mucho más rápido que el actualizado, que el del 2K18, ¿de acuerdo? Además creo que tiene también un RKO en la esquina, por lo que este Randy chicos, cuidadito aquí, ¿eh? Cuidadito con Randy Orton que puede retener el campeonato. Creo que tiene 89 de media, mientras que John Cena y Triple H tienen 91. Igualmente, eso ya sabéis que da igual porque jugamos en dificultad leyenda con los reversals al máximo. Preparaos porque vamos a vivir un combate auténticamente bestial. Cuidadito que Triple H quiere decir algo, parece que tiene algo en la boca y lo escupe, sí señor. The game, The King of Kings. Triple H acaba de llegar al cuadrilátero de WrestleMania 24 y viene preparado para conseguir otro campeonato más. Recordar que nosotros solo podremos controlar a John Cena, ¿de acuerdo? Para la gente que sea nueva en el canal, esta serie es 100% del Marine donde jugaremos todos los WrestleMania donde él ha participado, ¿de acuerdo? Igualmente, aparte de esta serie, tenemos Mr. WrestleMania que es de Shawn Michaels y la leyenda del WrestleMania que es The Undertaker, ¿de acuerdo? Así que si os queréis pasar y ver los otros capítulos, las otras series, os puedo asegurar que os van a encantar. La primera fue la de El Enterrador, la segunda la de Shawn Michaels y ahora estamos con John Cena. Cabe de calcar, ¿de acuerdo chicos? Que realmente estas series las elegís vosotros. Elegisteis a Shawn Michaels y ahora habéis elegido a John Cena. Una vez terminemos esta serie, volveré a hacer una votación y vosotros podréis decidir la próxima historia de WrestleMania. Triple H ya está preparado y cuidadito, un poco de silencio porque va a hacer acto de presencia el campeón, la serpiente, ese que tranquilamente puede ir reptando, aparecer detrás tuyo y clavarte un RKO que te deje mucho, mucho tiempo dormido. Porque los colmillos de este tío son venenosos. Randy Orton completamente actualizado. Ha sido un poquito complicado encontrar al Randy Orton del 2008, las cosas como son. Porque la mayoría de usuarios de la comunidad de 2K lo que hace es intentar actualizar al Randy Orton a la proximidad, a la actualidad, ¿de acuerdo? A lo mejor se sacan 5 años atrás o así. Pero el Randy Orton del 2008 es muy difícil, así que tampoco he podido hacer mucho más, ¿de acuerdo? Creo que se parece, creo que más o menos nos estamos acercando a la realidad en cada capítulo. Así que lo dicho, espero que disfrutéis un montón de este combate. Arena actualizada, Triple H actualizado y John Cena actualizado. Ya me conocéis, chicos. Si no intento que se parezca lo máximo a la realidad, como que yo mismo me rayo y no quiero hacer el vídeo. Quiero que quede de la mejor manera posible. Cuidadito que va a hacer la pose, chicos. Cuidadito que Randy Orton va a dejar claro que está aquí. Ahí está, sí señor, el campeón de la WWE, la víbora, The Legend Killer, el dueño y señor del Hell King Joe. Vamos a comenzar el combate y a ver si podemos derrotar a estos dos tíos para convertirnos en el nuevo campeón de la WWE. Ahí está, WWE Championship, triple amenaza. Randy Orton, Triple H y John Cena. Chicos, haré lo que pueda, ¿de acuerdo? No prometo nada. El campeonato lo levantará el árbitro, por lo que el combate es 100% oficial. Muy bien, chicos. El combate va a comenzar y ya directamente Randy Orton, el campeón de la WWE, se va para afuera. No quiere saber nada del combate. Quiere asegurar 100% la pelea. Vamos contra Randy Orton y combo de golpes por parte del aspirante, por parte del marine, por parte de John Cena. Triple H se intenta levantar, pero no te preocupes, ya te levantamos nosotros. Vale, chicos. En esta ocasión tendremos que tener ojos incluso en la nuca, ¿de acuerdo? Porque recordar que Randy Orton es un luchador muy, pero que muy difícil de controlar. En cualquier momento nos puede sorprender con un RKO y terminar con la pelea. Randy Orton se va para afuera, Triple H se viene arriba celebrando, vacilando y nosotros directamente le colocamos los frenos. John Cena se sube a lo alto del cuadriatro, se va a intentar lanzar, pero no lo puede conseguir. Parece que en esta ocasión Triple H se sabía la jugada y no hay ninguna clase de salto. Vale, bien, logramos represar el rodillazo. Perfecto, bulldozer. Randy Orton se está acercando. Cuidadito aquí porque no le he logrado agarrar. Y ahí está, sí señor, Randy Orton demostrando que ahora mismo está en su mejor momento. Tenemos un Randy Orton joven. Un Randy Orton que ahora mismo está viviendo la juventud del wrestling. Es más rápido que nosotros, más fuerte, yo diría que incluso más inteligente. Así que mucho, mucho cuidadito con el campeón de la WWE que viene para quedarse, ¿de acuerdo? Es que, tío, en serio se pone a vacilar ahora. ¡Qué cerdo! Triple H, levántale y reviéntale, maldita sea. Bueno, ya me meto yo, no tengo ningún problema. ¿Tú, Randy? Vale, le acabo de liar, ¿verdad? Le dejamos en negativo, perfecto. Le dejamos en negativo. Vamos a intentar buscar un roll pin. Vamos al vitro, darte prisa. ¡Uno! Nada, tío, contrapaquetito por parte de Randy. Y Triple H mete mano y logra parar el conteo de tres. Ahora mismo estamos en un aprito bastante, bastante gordo. Y es que no tenemos slot de reversal. Randy Orton lo sabe, podría haber continuado golpeando a Triple H. Pero es inteligente, quiere aprovechar el momento. Y madre mía, se podría decir que no hemos empezado de la mejor manera, pero ni de lejos. Triple H agarra a Randy Orton y dice, amigo mío, vas a vacilar a tu madre quebradora por parte de The King of Kings. Cuidado, Sina. Vale, bien, logramos reversarlo, perfecto. Necesito más slot de reversal y lo digo en serio, ¿eh, chicos? Esto está suponiendo un problema bastante, bastante gordo. Porque me están reventando. Creo que es la primera vez que me llevo una paliza tan importante en la serie de Never Keep Up. Logramos pararlo, perfecto. La cuenta no ha llegado ni a uno. Pero lo dicho, necesitamos slot de reversal. Triple H vacilando. Randy Orton se acaba de dar cuenta. Punitazo directamente contra el hombre de la melena. Quería ejecutar un suplex, pero el juego logra reversarlo. Se lo coloca entre las piernas, lo levanta. Y Piedriver, sí señor. La cabeza de Randy Orton acaba de sufrir una pequeña, una pequeña locura. Vale, a ver, cuidado. Triple H para afuera. Y ahora también tengo para ti, amigo mío. No te preocupes, Randy, que para ti también hay. Menudo Piedriver el que se ha comido Randy Orton, ¿eh? Alucinante. La cabeza de Randy ha quedado clavada en la lona de Rossermania 24. Y cuidadito que puede que se venga el primer finisher del día. Y el que yo, el que yo por parte de Randy Orton. Madre mía, chicos. Esto lo pierdo como que yo me llamo Farrell, ¿eh? Esto lo pierdo como que yo me llamo Farrell. John Cena está sangrando. Va a ser muy complicado. Si ya me cuesta hacerlo con Randy Orton, imaginaos con el propio Triple H. Uno de esos dos van a ser ganadores, chicos. O Randy Orton retiene el campeonato, o Triple H logra llevarse la victoria y se convierte en el nuevo campeón. Pero Farrell, nosotros confiamos en ti. Chicos, creo que no sois consciente de mi nivel de resistencia ahora mismo. Estoy jugando de una manera lamentable. Soy consciente de ello, ¿de acuerdo? Obviamente voy a intentar ganar, pero parece ser que me va a costar bastante. Vale, a ver, tenemos que utilizar la cabeza, ¿de acuerdo? Más que nunca, la estrategia es una pieza fundamental ahora mismo de esta pelea. Podría haber dejado a Triple H en negativo, no me he dado cuenta, por lo que, cuidadito aquí, que de game, el rey de reyes, se viene arriba. Cuidadito con Triple H, ¿eh, chicos? Si nos arrastra al medio del cuadriatro es porque quiere probar la cuenta de tres. Lo paramos, perfecto. No llega ni a uno y todavía continuamos con vida. Vale, ni tan mal. Logramos reversarlo y creo que es el momento, chicos, de intentar ejecutar el movimiento personal. Creo que es el momento de jugar al escondite, así que Triple H, si no te importa, you can see me, bro. No me puedes ver. Randy, no se te ocurra estropeármelo, es que te reviento. No me lo creo, tío, ¿en serio? ¿Pero de qué vas? Randy Orton me estropea el movimiento personal, tío. Esto parece una pesadilla. John Cena se va arrastrándose, otra vez más fuera del cuadrilátero. Lo repito otra vez, Randy Orton tiene todo lo necesario para llevarse el combate y retener el campeonato de la WWE. Muchos aficionados confiaban en John Cena, pero WrestleMania 24 no da crédito a lo que está viendo. Triple H logra reversarlo poquito a poco, la submisión no llega a ningún lado. Y vamos a ver cómo diablos podemos continuar con este combate porque tiene muy, pero que muy mala pinta. Vale, a ver, paciencia. Le va a hacer el Spinebuster posiblemente, ¿ok? Randy Orton lo para, tío. En serio, es acojonante lo de Randy. Está jugando demasiado, demasiado bien. Vale, bien, logramos reversarlo, cosa que me sorprende bastante porque en teoría estamos en negativo. Pero bueno, cuidado con el RKO, ¿eh? Cuidado con el RKO, chicos, que Randy Orton vuelve a tener remate. Madre mía, cómo lo tenemos. No puedo con él, tío. Vamos a activar el movimiento con back y vamos a intentar sacarlo. Es que no se me ocurre otra cosa. Suplex por parte de Randy. Vaya tela, tío. Vamos, John. Vale, bien, lo logramos sacar. Perfecto. Dime que lo puedes clavar, por favor. Que el comeback no me lo estropee nadie que entonces sí que me rayo, ¿eh? Enganchamos a Randy Orton y contra la lona. Perfecto. ¿Qué pasa, Triple H? ¿Quieres algo, eh? ¿Quieres algo? Vale, resulta que sí. Triple H quiere algo. Lanzarme contra el esquinero y meterme un rodillazo bastante, bastante curioso. Tenemos un slot reversal. Tenemos movimiento personal. No esperaba que este combate fuera a ser tan largo y fuera a ser tan épico. Logramos pararlo bien, poquito a poco. En el tema del conteo sí que es cierto que me veo bastante, bastante bien. Triple H, volviéndose loco, quiere ganar por su misión ya que se da cuenta que la cuenta de tres es un poquito complicada. Ojito aquí, Randy Orton lo tira para afuera y se va con Triple H. No, se lo piensa mejor, chicos. Tiene a John Cena completamente a su merced y no va a perder la ocasión. Nos lanza contra el esquinero y cuidadito aquí porque le puedo dejar en negativo si todo sale bien. Y lo hemos conseguido. Ahí está. John Cena lo logra. Perfecto. La próxima vez vuelves, compañero. Vale, chicos, ni tan mal, ¿eh? De momento ni tan mal. Tengo remate. La pregunta es, ¿lo podré utilizar? A ver, ahora mismo me encantaría ejecutar un movimiento Oh My God y quitarme del medio a un luchador 100%. Pero claro, no me atrevo, chicos. No me atrevo para nada. Triple H, amigo, ¿qué te parece si intento, no sé, ejecutarte un movimiento Oh My God en la mesa de comentaristas Farrell? Te la juegas bastante, lo sabes, ¿no? Sé que me da juego, chicos, pero aquí estamos para jugar. Aquí estamos para hacer espectáculo y ajuste de actitud en la mesa de comentaristas contra Triple H. Probamos la cuenta de tres contra Randy Orton y vamos al vito. Dame la victoria. Uno, dos, y me lo para. Me lo imaginaba realmente. Vale, por lo menos Triple H queda desactivado de este combate. Las cosas como son, como se levanten eso, yo me voy de la vida, ¿de acuerdo? Así que vamos a lanzarnos y vamos a seguir probando movimientos, ¿de acuerdo? Randy, prepárate que esto te va a doler bastante. Nos lanzamos, el codo no llega a ningún lado, Randy Orton logra reversarlo y está cargando el remate, está cargando el RKO. Madre mía, Triple H, por favor, ¿te puedes levantar? Triple H, ¿te puedes levantar, por favor? Ojito aquí. Uno, dos, ¡lo paramos! ¡Lo paramos! ¡Vamos! ¡Dios mío, qué pelea más bonita! Me está encantando, chicos. Vuelvo a repetir que creo que no me merezco ganar, ¿de acuerdo? Sinceramente, creo que no me lo merezco. Triple H y Randy Orton están dando mejor pelea. Pero bueno, si nosotros ganamos, que nos quiten lo bailao, ¿no? Vale, vamos, vamos, vamos. Que no se diga, John, que no se diga. Y de sweep, Triple H va a volver. Le agarramos. Cuidadito aquí, nuestro contrincante pasa por detrás. Madre mía, tío. Se viene un peligri, ¿verdad? Se viene un remate, chicos. Se viene un remate más claro que el agua. ¡Qué pesado con la submisión, tío! Vamos, parada, John. Lo paramos, lo paramos, lo paramos. Aguantamos la submisión, perfecto. Vale, poquito a poco. Vamos a ver, John. Bien. Randy Orton es como que se ha dejado llevar por el público. Los aficionados le estaban abucheando y eso no le ha gustado un pelo. Vamos, libérate. ¡Sina, por favor, libérate! No, estoy muy reventado, chicos. En ese tema me destrozan. Así que tengo que ganar sí o sí con un maldito remate. No me queda otra. Logramos reversarlo. Perfecto. No tenemos eso de reversal. Es lo único malo. Pero bueno, chicos, me da igual. Ya lo sabéis. Triple H vacilando. Randy, tío, te están chuleando en la cara. ¿Quieres ir a por él y dejarme un poquito en paz? Va a ser que no. Ya va Triple H. No te preocupes. Randy Orton la agarra. Cuidadito aquí. Neckbreaker. Sí, señor. Le da movimiento personal. Quiere probar la cuenta contra Triple H. Dudo bastante que llegue, pero puede pasar cualquier cosa. Ahí está. Triple H aguanta. Demostrando que es una leyenda viva de la compañía. Y vamos, John. Logramos para el movimiento personal. Perfecto. Esto es muy, pero que muy bueno. Y vamos a ver qué podemos hacer ahora. De momento nada, porque otra vez más, como es costumbre, me quedo sin slot de reversal. Es que tengo todo en contra, tío. Tengo todo en contra para perder esta pelea. Es que es verdad. He jugado mal desde el principio. He jugado muy mal mis slots de reversal. Los he gastado demasiado rápido. Y las cosas como son. Lo estoy pagando caro. En la WWE o lo haces bien o te come en vivo. Vale, a ver. Por lo menos tenemos movimiento personal, ¿de acuerdo? Vamos a intentar guardarlo el máximo tiempo posible. Logramos escapar. Perfecto. Y Triple H tiene... Triple H tiene dos peligres. Pero ¿dónde va con dos remates? Triple H se ha vuelto loco, chicos. Triple H quiere ganar a toda costa. Y tiene un peligre para Randy Orton y otro para John Cena. Sí, señor. Este es Triple H. Damas y caballeros. Randy Orton logra parar el primer peligro de la noche. Y cuidadito con Randy que la puede liar. Cuidadito con Randy que puede sorprender a todo el mundo. Triple H lo logra reversar de nuevo. Y menuda locura la que están dando estos dos... Bueno, estos tres luchadores realmente. Cargamos el remate, chicos. Randy Orton se acaba de ir para afuera. Triple H no lo puede parar. No me puedes ver. Nos lo colocamos. Y cuidadito aquí. Ajuste de actitud por parte... Por parte de John Cena. Probamos la cuenta. Vamos, árbitro. Uno, dos y... ¡Tres! ¡No! ¡Lo logra parar! Triple H lo logra parar. ¡No te lo crees ni tú! ¡No te lo crees ni tú! ¿Cómo es posible? Que alguien me lo explique, por favor. Que alguien me lo explique porque acabo de flipar. ¡En serio, tío! ¿Qué me estás contando? Vale, bien. Le volvemos a dejar en negativo. No sé cómo ganar esto, ¿eh? Poquito a poco nos estamos despertando. Pero no tengo ni idea de cómo ganar esto, chicos. Se viene un suplex. Randy Orton se lo come completamente de gratis. Vamos a por Triple H. Cuidadito aquí que este me ha visto las intenciones. Tiene remate. Tiene finisher. Tiene penegrí. Cuidado con Triple H. Vale, tenemos que parar esto, ¿eh? No nos queda otra. Va a ser que no, chicos. Cuando lo tengo que parar, no lo paro. Así soy yo. Vamos, va, va. Deja en negativo cualquier cosita. Dime que puedo. Dime que puedo. Va a ser que no. Suplex. Superplex. Desde lo alto de Racer Mania. 24. Uno. Dos. ¡Buah! Me salvo. ¡Qué pelea, tío! Voy a llorar. Os juro que voy a llorar. No sé cuánto llevamos de combate. Pero voy a llorar, chicos. ¡Qué pelea más bonita! Pero, tío, porque... Vale, menos mal. Pensaba que se nos iban a pegar entre ellos. Quebradora por parte de Triple H. Recordar que tiene dos remates, chicos. Ahora mismo, quien más puede llevarse la victoria es el tío de la melena, ¿de acuerdo? El mandamás de la WWE. ¡Qué pesados! En serio, dejarme en paz un poquito. Por cierto, me acabo de dar cuenta que Randy Orton también está sangrando. Así que bastante, bastante interesante. Hablando de sangrar, madre mía. Si no tenía sangre antes, ahora como que tengo un poquito más. Cuidadito aquí. Randy Orton lanzándonos contra el esquinero. Intentamos reversarlo. Lo hemos conseguido. Nos da un movimiento personal. Y poquito a poco no tenemos prisa, ¿de acuerdo? Venga, va. Que no se diga. Dejamos. Le quiero dejar contra la cuerda, pero no puedo, tío. En serio. ¡Qué timo de juego! Gracias. Randy Orton para afuera. Perfecto. Triple H. Va a entrar. Le estamos esperando. Y me deja en negativo. Madre mía, la acabamos de liar. Madre mía, la acabamos de liar. O puede que no, ¿eh? Enganchamos al Triple H. Perfecto. Volvemos a sacar el movimiento personal. Y el ajuste de actitud creo que se lo tiene que comer Randy Orton, ¿eh, chicos? Ahora mismo es la mejor opción. Porque Triple H va a estar bastante reventado. Y Randy Orton, como estamos viendo, se va a levantar. Así que el ajuste de actitud tiene que ser 100% a por el campeón, ¿de acuerdo? Así que vamos, Randy. Aquí te espero. Mía todos los cordones y continuamos con la pelea. ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! Cuidado que podemos ganar. Cuidado que podemos ganar este combate contra todo pronóstico. Probamos la cuenta de tres, ¿de acuerdo? Creo que a Triple H no le da tiempo a levantarse. Vamos al vitro. ¡Uno! ¡Dos! ¡Y...! ¡No, tío! ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿En serio? ¿Por qué? ¿Por qué Randy Orton se salva? Ha gastado tenacidad. Randy Orton acaba de gastar tenacidad. Me acabo de dar cuenta. Gane. Quien gane, me da igual, chicos. Este combate va a pasar a la historia del canal, pero de lejos. Triple H va por mí. ¿Pero por qué, tío? Si tienes a Randy Orton dentro, ¿me lo puedes explicar? Me levanta. ¿What? Triple H me levanta. Cuidado con la submisión. No seas cerdo. No seas cerdo. Vamos, John. Date prisa. Date prisa. Date prisa. Vale, bien. Logramos pararlo. Perfecto. Madre mía. Ya me estaba asustando un poquito, ¿eh? Como que empezaba a tener un poquito de tacticardias. Que no sé ni hablar ahora mismo. Vale. Va, 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 va. Logramos dejar a Triple H negativo. Perfecto. Nos estamos despertando, ¿eh, gente? Nos estamos despertando. No te vayas. No seas cobarde, tío. Lo siento si chillo demasiado, chicos, ahora mismo. Pero es que me da mucha rabia. Podría haber derrotado ya a Triple H y se ha escapado como un maldito gusano. Cuidado aquí. Es clave que lo paremos. Lo hemos parado. Perfecto. Lanzamos. Va a ser que no. A Randy Orton. Me lo logra reversar. Y cuidadito porque me acaba de hacer. Me acaba de hacer. Eso en teoría no sería el movimiento personal. No entiendo nada. Para lo John, por Dios. O Triple H, 20. Vale. No, pero Triple H golpea bien, por Dios. Vale, va, 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 va. Tenemos movimiento personal, ¿de acuerdo? Que no cunda el pánico. Tres finishers. ¿Dónde me va Triple H con tres finishers? ¡Se ha vuelto loco! Vamos. Vamos. ¡John, despierta, por favor! Nada, chicos. Esto está vendido, ¿eh? Esto está vendido. Esto está vendido. John Cena no se levanta ni que... Randy Orton tiene movimiento con back. Ojito aquí. Busca la submisión. Golpeale. Golpeale. ¡Haz algo, tío! Vale, bien. Menos mal. Menos mal, menos mal, menos mal. Triple H aguanta la submisión. Perfecto. Mientras tanto, nosotros nos levantamos. No tenemos prisa. Vale, vamos a enganchar a Randy si podemos, ¿eh? Vamos a enganchar a Randy si podemos. O ya me engancha a él. ¡Qué majo! Vale, bien. Lo logro reversar. Perfecto. En serio, tío. Me estoy rayando demasiado, ¿eh? Me estoy rayando demasiado. You can see me también para ti. ¡No me puedes ver! Vale. ¿Qué hacemos ahora? Es que no tengo... Espérate. Se me ocurre algo. 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 Que Triple H no se levante. Que Triple H no se levante, por favor. Se me ocurre algo. Se me ocurre algo. Se me ocurre algo. No me lo creo. Ya estaba. Ya estaba. Ya teníamos el combate, chicos. Ya teníamos el combate. Probamos la cuenta, tío. O sea, después del STFU Randy Orton no puede estar vivo. Es imposible. Uno. Dos. Y... No, tío. Os juro que voy a llorar, ¿de acuerdo? Os juro que voy a llorar. No sé cuándo, pero muy pronto voy a llorar. Pedigree. Se acabó el combate. Se acabó el combate, tío. ¡Gana Triple H! ¡En serio! Vale, a ver. No vendamos la piel de loso antes de cazarla. Se puede parar, ¿de acuerdo? Es más, creo que incluso puedo tener tenacidad. Dime que tengo tenacidad, por favor. No la tengo. ¡No me lo creo, tío! Os juro que lloro. Triple H cargando otro remate más. No lo logro parar, tío. Segundo peligree consecutivo, tío. Menuda ida de olla. Dos no paro, ¿eh? Uno sí. Dos os digo que ni de coña. Uno. Dos. ¡Ah, tío! No me lo creo. ¡Qué combate más bonito! ¡Qué combate más bonito! Podría repetirlo y hacer en plan de... Sí, yo he ganado, pero mi canal no funciona. Sí, ha sido un combate precioso. Se merecía ganar cualquiera de los tres. Primera derrota en la serie de Never Give Up. Y yo creo que ha sido, de verdad, chicos, de los mejores combates de mi canal. O sea, poquita, poquita broma. Tenemos nuevo campeón. Triple H se corona como WWE Champion. Logra derrotar a Randy Orton. Logra derrotar a John Cena. Acumuló los remates por algo. Y ya sabemos el por qué. Menudo combatazo. Espero que os encante. Ponerme por comentarios qué es lo que os ha parecido. Porque la verdad tengo muchas ganas de saberlo. Like si os ha molado. Dislike si nos ha gustado. Para gustos, colores, nos veremos en el siguiente vídeo. Con muchísimo más. Adiós. Os quiero.